Noticia de Estados Unidos de América. Massachusetts al borde del colapso por la avalancha de inmigrantes. Te contamos que, la gobernadora Maura Healy declaró el estado de emergencia ante la imposibilidad de atender a los miles de inmigrantes que han llegado al estado en los últimos meses. Esta medida es el resultado de la falta de acción en el tema migratorio que, según la líder demócrata, se ha venido gestando durante años. Massachusetts ha dado un paso al frente para enfrentar lo que lamentablemente ha sido una crisis federal de inacción que se ha venido gestando durante años. El aumento del nivel de demanda no está bajando. No podemos mover a la gente de viviendas y albergues a viviendas permanentes, dijo Healy en una conferencia de prensa celebrada este martes en la casa del estado de Massachusetts. Sos al gobierno federal el número de inmigrantes que han llegado a Massachusetts en los últimos meses se ha disparado. Según la gobernadora, este aumento es casi el doble del número de inmigrantes que el estado asistía hace un año, ese número es un 80% mayor al de hace solo un año. Representa a más de 20.000 personas y crece cada día. Estas familias incluyen recién nacidos, niños muy pequeños y mujeres embarazadas. Y son más familias de las que nuestro estado ha asistido nunca en nuestro programa de ayuda de emergencia. Están aquí porque su lugar de origen es demasiado peligroso para quedarse. Healy sabe que los recursos del estado no son suficientes. Por eso, hizo un llamado al gobierno federal para mitigar la crisis migratoria. Pero ya no podemos hacerlo solos. Necesitamos la asociación federal, el financiamiento federal y la acción federal urgente para enfrentar este momento y seguir sirviendo a algunas de nuestras familias más vulnerables, dijo la gobernadora, mientras afirmaba que la llegada constante de inmigrantes son el rostro de la crisis migratoria internacional. A favor de ser un estado santuario, en 2017, siendo fiscal general de Massachusetts, Healy se mostró a favor de las llamadas ciudades santuario cuando el expresidente Donald Trump aseguró que eliminaría el financiamiento público de las localidades donde los inmigrantes indocumentados encuentran un refugio. Las comunidades fuertes e independientes son parte de lo que hace grande a Massachusetts. La orden ejecutiva del presidente es un intento irresponsable de coaccionar a nuestras comunidades para realizar sus deportaciones masivas e impactaría a todos los residentes al quitarles fondos federales para carreteras, escuelas, policía, atención médica, ancianos y asistencia para los necesitados. Mi oficina estará vigilando de cerca y estaré listo para apoyar a nuestras ciudades y pueblos en los próximos días. Massachusetts es el último territorio en declarar el estado de emergencia. Antes, lo hicieron ciudades como Chicago, Nueva York o Washington D.C. Y tú dime, ¿qué opinas?